Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida ¿Dónde estarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida? Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar los besos que te di Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida Cuéntamela, aunque tenga que odiarte después Si te ofende mi voz y te duele mi amor como el tuyo me duele a mí Te juro que jamás, jamás preguntaré ¿Dónde estás? Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar los besos que te di Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida Cuéntamela, aunque tenga que odiarte después Si te ofende mi voz y te duele mi amor como el tuyo me duele a mí Te juro que jamás, jamás preguntaré ¿Dónde estás?